Sí, es oportuno hacer un recordatorio, en aquel momento se estaban generando cortes en la ruta 40 a la altura de lo que después fue la resistencia y por una circunstancia muy particular el grupo de infantería de la provincia de Chubut venía desde Maitén y tuvo una intervención y se produce una actuación de este grupo. A partir de eso se realizan las denuncias por las dos partes tanto la gente de infantería denuncia que el vehículo fue apedrado y que rompieron varios vidrios y del otro lado denuncian lesiones leves con abuso de autoridad que es así como va la causa a juicio. A partir de eso se hizo una investigación y quedó señalado o imputado el señor Solorza. Bueno, yendo al medio del asunto actual, ¿no? Se ha determinado que esta causa es de tratamiento complejo y se han postregado los plazos de las audiencias tendientes a elevar la juicio. Sí, la verdad que es sorprendente la decisión porque es una afectación a las dos partes. Entiendo que tanto a las víctimas como al imputado, el plazo fijado de tres años que tenía en principio la causa se eleva a cinco años para poder ser sometido a juicio. El primer caso o primera cuestión a tener en cuenta es que esta causa se suspendió los debates que ya estaban fijados en tres oportunidades. Dos en el año 2019 y una en el mes de marzo de este año 2020. Las dos primeras se suspendieron por cuestiones de sumas de dinero que no tiene el Poder Judicial y la tercera fue por una cuestión del COVID-19. Lo realmente sorprendente es que dilatar este tipo de causas, evidentemente se emplea la frase cuando la justicia llega tarde no es justicia, sea tanto para la víctima como para el imputado. El imputado se le promete un proceso de tres años y justo en los debates se le extiende el plazo con un carácter muy particular y que nosotros lo hemos impugnado, que es el tema de legislar el juez, entiendo yo, porque pone en consideración esta situación del COVID-19. El juez comparte en la resolución en todo lo que yo digo, pero por una cuestión salomónica le da la posibilidad a la víctima de decir siga esperando para realizar el debate. El debate deberá realizarse antes o debía realizarse antes del día 27 de diciembre del año 2020, es decir que estamos en un plazo todavía de seis meses más, que claro, ahora los argumentos están siendo utilizados con respecto al tema de que no se puede traer gente, que no se pudo realizar las intervenciones porque hay varios vecinos que son de la zona de Bolsón y de otras provincias. Y tienen que hacer cuarentena si llegan aquí a izquierda. Yo entiendo que la justicia debe actuar plenamente en ese aspecto y si las personas tienen que venir a un debate y hacer todo este tipo de cosas, es el Estado quien está impartiendo la justicia y es el Estado quien tiene que soportar este tipo de gastos. En mis consideraciones, en mi oposición a seguir dilatando un juicio de este tipo es que la resolución esta es en definitiva complaciente a los intereses del Estado y ver si en los próximos... Y no las partes. Y no las partes, porque ver si en los próximos meses cambia la situación económica y se puede tener a estas personas o cambia la situación del COVID y se puede ingresar a la zona. Es decir, y las víctimas quedan... Fue prematura la decisión para usted. Yo entiendo que fue una decisión, por lo menos, no considerada técnicamente. Que no tiene un asidero en el contexto de lo que es el Código Procesal porque el Código Procesal prevé pura y exclusivamente las causas que deben ser determinadas para que sean causa compleja. Esto de pluralidad de víctimas, son seis víctimas, pluralidad de imputados, uno y el tema de las causas ya está investigada, ya está realizada y ya está para llevarla a juicio. Si bien hay muchos testigos, los testigos tienen la particularidad para poder incluso llevar adelante el modo de las declaraciones. ¿Por vías digitales o...? Entiendo que por ahí el tema de las vías digitales son situaciones de... cuestiones excepcionales. Pero también hay un montón de posibilidades de realizar juicios a diario con determinada cantidad de personas, ir trayendo a las personas que van a declarar adentro del día 15, ya traerla acá y empezar a hacer todo el tema de una proyección. Es decir, hay muchas opciones para darle una respuesta, tanto al imputado como a la víctima. Y para que el Estado realmente se comporte en una situación de emergencia. En la República Argentina hemos vivido de emergencia desde el año 89, que recuerdo, básicamente declarado, y hoy seguimos con esta situación de emergencia. Entonces, si vamos a seguir con este esquema dilatando los plazos, a mí me parece que no se está ajustando a lo que es el Estado de Derecho en un sistema como nos están, por lo menos, diciendo en la Constitución y en los códigos procesales. Por eso entiendo que hay que realizar el juicio cuanto antes y no seguir perjudicando a las víctimas y al imputado.